Es importante destacar que desde el área de posgrado se presentó un proyecto de modificación al reglamento de becas de posgrado y ante la insistencia de nuestros representantes estamentarios, se incluyó en el nuevo reglamento explícitamente al estamento no docente. Esto quiere decir que ahora nuestros compañeros van a poder solicitar una beca para realizar una carrera de posgrado acá en la universidad. Es un número bastante importante. De acuerdo a lo que establece la nueva reglamentación, se tiene que fijar un cronograma. La ordenanza sale hoy. Bueno, eso lleva un trámite administrativo, pero tengo entendido que en los próximos días ya se va a establecer el cronograma, se va a dar la difusión respectiva y cuáles son los requisitos que cada estamento tiene que reunir para poder presentarse a la convocatoria.